Virellius, es un fantasma que habita en el no mundo, el cual es una representación del mundo real pero creada desde la perspectiva de los muertos. Se desconoce cómo fue la vida o muerte de este excéntrico personaje, pero se cree que lleva mucho tiempo muerto. Su aspecto es la de un cadáver en descomposición, además de ser muy sucio y extremadamente desaliñado. Suele ser muy grosero, malhumorado y problemático, le encanta generar caos y su humor es tan ácido que incomoda incluso hasta los mismos muertos. Su platillo favorito son las cucarachas y tiene la habilidad de deformarse en cualquier criatura bizarra, lo que le ayuda mucho en su trabajo, ya que él es un bioexorcista. Es decir que es contratado por otros fantasmas para que espante y ahuyente a los vivos que repentinamente quieran ocupar el lugar en donde habitan. Para invocarlo de forma inmediata solo es necesario repetir tres veces seguidas su nombre, aunque cabe aclarar que su presencia puede ser más incómoda que incluso la de los vivos. Gracias. Gracias.